¿Cómo transformar tus jeans viejos en unos shorts? Primero vamos a doblar el pantalón a la mitad, evitando que tenga cualquier arruguita por debajo. Para luego cortar el largo, en este caso será 14 centímetros. Ahora cortaremos las piernas del pantalón. Guardaremos estas piernas porque todo se guarda. Y todo se utiliza. Ahora realizaremos un doblet ancho hacia adelante para luego coser solo los costados. De la misma manera el otro lado de la pierna. ¡Y listo! Así es como nos quedaría nuestro short. Espero que les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima. ¡Bye!